Su invitador favorito, mira finito ahí, fajao. Cantó en vivo. Paulina, mira Paulina, igualita. Ahí están los tres, entran a telemundopr.com y voten por su favorito en nuestro talent show, de nuestros talentos de aquí de Telemundo. Entran ahora mismo a telemundopr.com. Y ahora me voy en la parte posterior, seguimos con la chancleta, J.D. Herrera. ¿Quién se lleva el dinero a la chancleta? Vamos a ver. Bueno, ahí tengo la participante, Nilsa. Buenas noches, Nilsa. Buenas noches. Nilsa, mi amor, bienvenida a Puerto Rico. Gana, ¿cómo está usted? Gracias, muy bien, gracias a Dios. ¿De qué pueblo eres? Calley. Calley. Nilsa, agarre la chancleta por 200 dólares, vamos, yo voy a usted. Vaya al círculo blanco. Suerte, Nilsa, vamos arriba. No, no pudo ser. Nilsa, gracias por haber participado, mi amor. Próximo, Raúl. Ahí viene Raúl, viene Raúl. Dice Raúl que se quiere llevar los 200 dólares de la chancleta. Raúl, ¿de qué pueblo nos visitas? San Juanero, saludos para ti, festejaño a ti, a toda la producción. Gracias, mi amigo. Raúl, 200 dólares para ti, mi hermano. Coge una chancleta y que caigan ahí en la mesa. Al círculo, vaya círculo. Ahí. Zumba, Raúl. Ahí está Raúl, ahí está Raúl, ahí está Raúl. No, no pudo ser. Gracias, Raúl. Me dice que por ahí viene rapidito Ana. Ana, 200 dólares. Ana, ¿de qué pueblo nos visitas? Desde Calle. Ana, de Calle, coge la chancleta que caiga ahí para que te lleves esos 200 dólares para Calle y vayas ahí al mall de Calle. Ay, la chancleta voladora. Próximo, gracias. Nos vamos con Ibé. Ibé. Ahí está. Ibé, bienvenida a Puerto Rico, gana. ¿De dónde nos visitas? Del pueblo de San Lorenzo. De San Lorenzo. Ibé, coge la chancleta y que caiga ahí. Llévate esos 200 dólares para San Lorenzo, mi amor. Vamos, ahí está. Ahí está, Ibé. Ahí, ahí. Me dieron al camarón. Me queda por ahí, Kevin. Llegó allá, se robó el de San Lorenzo. Oye, Kevin. Buenas noches, papá. ¿Cómo estás? Buenas noches, todo bien. ¿De qué pueblo nos visitas hoy? De Sidra. De Sidra. La eterna primavera. Kevin, coge la chancleta. Buena suerte. Ve a la marca blanca. Ahí está. Kevin, viene. Vamos arriba, Kevin. Zúmbala. ¡Qué a rayo! ¡Qué a rayo! ¡Le han dado al camarógrafo! ¡Ay! ¡Y a rayo! Vayan, vayan a ver Hope enero 28. Muy bien. Bueno, mi amigo, gracias. Y ahora yo sigo con nuestra buena gente de Campolor porque la segunda ronda que estamos dándoles rapidito porque es la última participante. mi amiga. ¿Estamos listos? Estamos listos. Seguimos contigo. Jueguen en su casa con nosotros por la Jeep 2021. Vamos al mambo. Primera pregunta. ¿En qué país tiene su origen la Virgen de Satanudos? A, Nuevo México. B, Alemania. A, Nuevo México. Nuevo México. Y eso es... Incorrecto. Alemania. Próxima pregunta. ¿Cuál es el fruto del roble? A, la bellota. B, Sa, Samara. B, Samara. Samara. Incorrecto. La bellota. Próxima. Tranquila, mi amor. Respira con calma. Próxima pregunta. ¿Con qué letra se designa al potasio en la tabla periódica de los elementos? A, PT o B, K. B, K. Y eso es... Correcto. K. Próxima. ¿Cuál era el nombre del dictador mexicano contra el cual se desató la Revolución Mexicana a principios del siglo XX? A, Porfirio Díaz. B, Miguel Hidalgo. B, Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo. Ella dice que es Miguel Hidalgo. Y eso es... Incorrecto. Porfirio Díaz. Te veo mañana. Sigue estudiando. ¿Quieres la Jeep? Sí. ¿Ya es tuya? Ya es mía. Pues sigue estudiando. Vamos a una pausa, vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vamos allá, que estamos en vivo. Vamos arriba. Sigue votando en Telemundo. PR.com por el ganador o ganadora del talent show.